La ayuda de nuestros aliados fue indispensable para que las mamás tuvieran una gran celebración. Vea esto. Porque cuando sumas, las cosas son posibles. Estoy agradecida por todo lo que hacen, por toda la felicidad que nos dan. Nos traen muy felices. Porque contigo son más los sí por encima de los no. Y que Dios me los bendiga. Aparte de feliz, me la pasé muy bien. Que muchísimas gracias por sus atenciones y por ser tan amables. Muchísimas gracias. Son cosas preciosas y que a nosotros nos ven mucho. Porque sin ti, nada de esto sería posible. Muy agradecido con todas las marcas que se han sumado también a esta noble causa. A esta causa llena de amor, de cariño, de mucho agradecimiento. Y que no solamente ellos, sino que seguramente habrá muchas más que van a querer subir a este barco. Porque para la bondad no hay límites. No hay límites. Para nosotros es un gran honor recibirlos. Es una cosa que siento que mi corazón explota. Le mando un agradecimiento al señor Jorge Garralda por todos estos obsequios que nos da y que nos hacen muy felices. Muchísimas gracias a que se sumen a causas así. La verdad es que de higiene personal, chocolatito, de ferrero, de chaza, todo eso, los aretitos, porque las señoras anden bien coquetas. Esto es Azteca Social y gracias a nuestros aliados pudimos celebrar con amor a mamá. Nos han dado y nos dan muy bonitas y de buena calidad. Entonces, nuestro agradecimiento a todos ellos. Ferrero de México, L'Oreal, Chaza, Jordana de Occidente, Editorial Penguin Random House, Pastelería Montparnasse. A todos nuestros aliados, gracias. De corazón, mil gracias a todos aquellos que nos ayudan a felicitar y a festejar a cada una de estas mamis. Gracias a todos ustedes. Los regalos es una cosa maravillosa. Este año se pusieron en bolsas de plástico y tiene una razón de ser. Las abuelitas querían ver rápido lo que llegaba. Y en alguna ocasión las pusimos en bolsas cerradas y no se notaba. Entonces, cómo que se complicó. Y hoy que lo pusimos en bolsas de plástico, pues la revisión fue así que ¡guau! Y eso nos dio muchísimo gusto, muchísimo gusto. Algunas cambiaron el libro que les había tocado porque ya lo habían leído y sabes que ha gustado. Gracias a todos ustedes. Y a aquellos del talento de Azteca que fueron a cantar y hacer la delicia y a bailar, de corazón, mil gracias. Y a todo el equipo de los jóvenes construyendo y de prácticas y del equipo a quien corresponde Azteca Social, de corazón, mil gracias. Siguen teniendo mejor ritmo que los otros, ¿eh? Muy bien. Una pausa y vuelvo de inmediato. No se vayan.